... Sujetos desconocidos armados asesinaron a balazos a un hombre de entre 35 y 40 años de edad cuando viajaba en su camioneta color rojo sobre la carretera nacional Orizaba-Tewacán a la altura de la congregación Puerto del Aire, perteneciente a Culcingo, con los límites del estado de Puebla. Debido al fuerte hermetismo que guardan las autoridades estatales, el hombre que viajaba a bordo de una camioneta Nissan tipo NP300 color rojo con camper del mismo color y con placas de circulación SM48872 del estado de Puebla se encuentra en calidad de desconocido. De acuerdo a las primeras investigaciones ministeriales, la ejecución se registró en punto de las 8 horas de este lunes en el tramo carretero a Zumbilla-Aculcingo, justo a la altura del kilómetro 28 más 500 de dicha carretera nacional lugar conocido como la Laguna de Puerto del Aire, a escasos 200 metros de los límites de Veracruz con el estado de Puebla. Lugareños señalaron a las autoridades judiciales que de un vehículo no identificado descendieron varios hombres armados y abrieron fuego a quemarropa contra el hombre quien intentó circular en reversa en su unidad de carga impactándose contra la malla metálica de una vivienda que se encuentra a pie de carretera en donde fue sometido y acribillado. Al lugar arribaron uniformados de la fuerza civil adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado así como efectivos de la Policía Estatal de Puebla y ministeriales quienes acordonaron el lugar para evitarse contaminar a la escena del crimen. Más tarde al lugar llegó el fiscal segundo acompañado por personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial 15 con cabecera en Orizaba quienes dieron fe del asesinato recogieron y aseguraron una docena de cartuchos percutidos de arma de fuego e integraron una carpeta de investigación. Finalmente las autoridades ordenaron el levantamiento del cadáver mismo que fue trasladado al seméfo de una conocida funeraria de Orizaba en donde permanecerá el cuerpo en espera de ser reconocido y reclamado por sus familiares. Cabe señalar que la camioneta Nissan en donde viajaba el hoyo exciso fue asegurada y remolcada al corralón de las grúas en la ciudad de Nogales en donde permanecerá hasta el desahogo de las investigaciones. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.